Van a dejar con mucho cariño para estas relaciones tóxicas, que a veces la verdad y el mejor consejo que yo les puedo dar es No se enreden, no se conflictúen, lo mejor cuando estás en una relación tóxica por el día de las dos partes, es dejarlo así La siguiente canción que era más reciente por José Musical, es su amigo Jacky Quiero que le ponga mucha atención y si se la sabe la canta conmigo, sale Me hago así, no hay necesidad, no puedo más cada beso de mí Dime que ya desaparecieron las ventanas caigosas Dime que ya desaparecieron las ventanas caigas Dime que ya desaparecieron las ventanas caigas Dime que bonito compartir y algo ayer hacer de sonreír No hay marcha atrás Decir adiós es lo mejor para los dos y tú no sabes Creo que la chispa se apagó Es lo mejor para los dos y tú no sabes hacer de eso Pensaba llevarme a México Igual de ¡Sí! Las noches que estuviste junto a mi Déjame lo digo en el ruido De ese rojo se hace a mi Pensaba llevarte al infinito Pero igual dejarlo así ¿Qué más quieres que te diga? ¿Verdad? No te preocupes Yo sé Que todo va a estar Yo sé Déjalo ser No te preocupes 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 Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, a vida de desilusión Me encontré una mujer bella que llegó a revivir en una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella que cuando a mí se me acerca, agita a mí mi corazón No sé que hoy quiero ser hermosa, por eso hoy vengo a decir ya que es mi humilde canción Que a ti no se lo siento, porque agaricia tu pelo y penetra en tu corazón Que a ti no se lo siento, porque resbala en tu cuerpo y hasta en el mismo jabón Compare, estaba con muchísimo cariño para toda mi paisanada mexicana, compare Para mi raza de Centro y Sudamérica y todos los que luchan por salir adelante en la vida Y viven el sueño americano y están presentes en este día, compare Porque soy como soy, sin razón, me desprecio chiquitita Porque soy como soy, sin razón, me desprecio chiquitita Porque dices que a mi muerte hay gente que no es de tu altura Y me dejas cantar en tus orejas como otro te canta Y me dejas gritar que te quiero por una cernura Porque soy como soy, sin razón, me desprecio chiquitita Porque soy como soy, sin razón, me desprecio chiquitita Porque tú hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Y yo no puedo pensar que tu amor es el que acaba de... Yo no puedo pensar que tu amor es el que acaba de... Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrán separarnos Y así son los nuestros Y así son los nuestros Vamos a ir a olvidar, tantas cosas tendrán que matarnos Y así son los nuestros Y si te esperaste más, me lo dices, me prende Y si piensas, me dan una carta, mejor ni la escriba Ese adiós, corazón de lóxico, mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu mirar Y pa' quitarme ese dolor, me aviento una oscura y dos costales Y si ya no hay amor en tus ojos, me aviento una oscura y dos costales Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu mirar Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu mirar Ya no hagas polvo que me vas a abandonar Si a mí me importa una, una y dos, un sal Cuando te bañas, dos y me digas adiós Si a mí me va entre los ojos Que tengas suerte con tu fulano de tal Si a mí me importa una, una y dos, un sal Necesitaré porque no agarras un camino No pierdas tiempo y afuera Tu destino es un sal Ya no hagas polvo que me vas a abandonar Si a mí me importa una, una y dos, un sal ¡Compá Juana! Quiero que le brinden un fuerte aplauso a mi compa Juana Presente en esta noche, compadre, por favor, que se escuche bonito ¿Cómo está la raza esta tarde? Anda bien, anda la raza activada, compa Juana ¿Qué rollo? Yo creo que nada más les hace falta una cosa, compadre Les hace falta zapatear A mí se me hace que sí, bien, pues ya usted sabe que le hace falta ¿Qué? Le hace falta un pichichodo bien llegado ¿Qué? 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 La mujer es derecho ¿Qué? En el centro La mujer es que 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 la mujer es ¡Se alucinan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayují! Yo sé que al verme me muestras mis gustos Yo sé que al verme me muestras mis gustos El que hace el arraño ya busca este venta Y va soñando siempre del cuidado ¡Ayují! Que no me quieras, eso no me importa ¡Ayují! 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 Que me despreses de su piel que me hace ¡Ayují! Que no me quieras, eso no me puede ¡Ayují! Que al fin y al cabo no van a sueles ¡Ayují! 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 ¡Ayují!